el orate el presidente está atrapado en los graves problemas de su campaña tanto por sus familiares quienes están siendo investigados como por la ya demostrada violación de los topes de la campaña quiere distraer con esas presiones que rayan en chantaje por bernardo en la hoja ramillo para parampos sun su expresó el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin combatir parodiando a diversos politólogos esa frase puede aplicarse a lo que actualmente se denomina guerra política que se refiere a una lucha en la cual se utilizan diversos elementos para imponer la voluntad sobre un adversario para ello se acude a una campaña que involucra variadas actividades como por ejemplo desinformación a través de las plataformas de redes sociales cohesión económica y operaciones de influencia sobre empresas de interés universidades y otras organizaciones que puedan servir para lograr ese propósito paul al speed junior en su libro sobre la guerra política demuestra que el uso de medios políticos posibilita presionar constreñir a un oponente a someterse a esa voluntad en una articulación política donde las relaciones entre pueblos y gobierno afectan la supervivencia nacional combinando violencia cohesión económica subversión diplomacia propaganda y guerra psicológica en ese espectro se encuentra el país con el recuerdo un vivo de los terribles hechos del 6 y el 7 de noviembre de 1985 cuando una horda de guerrilleros del m19 irrumpió a sangre y fuego en el palacio de justicia y en una verdadera orgía de sangre acabó con la vida de 101 personas entre ellas 11 magistrados el presidente convocó a la máxima movilización popular por la esencia aunque la respuesta esperada no lo obtuvo de parte de la sociedad civil el 8 de febrero del año en curso se produjo una manifestación en la plaza de bolívar rápidamente derivó en azonada y los accesos al palacio fueron bloqueados se trataba de activistas de extrema izquierda entre ellos fecoe y un grupo de indígenas también hizo presencia personal de establecimientos públicos y funcionarios públicos se vio por allí a la ministra de trabajo y a cielo rocinque en las esquinas del palacio que hacían allí y al frente de la zonada jose cuesta antiguo miembro del m19 y actual concejal de bogotá como apartar de la memoria los hechos trágicos vividos en el palacio de justicia si los manifestantes portaban banderas del m19 qué interpretación dará esto se trataba de una advertencia a los magistrados y empleados del palacio de justicia sobre lo que les podría ocurrir o era una forma de revictimizar a la justicia de nuestro país y a cuántos sufrieron el atroz crimen del 6 de noviembre de 1985 estas expresiones de quienes no han desarmado sus corazones suscitaron gran zozobra entre magistrados y el personal que elabora en el palacio de justicia y temor en la población civil lo cierto es que desde los albores de su gobierno des gobierno gustavo petro ha estado haciendo llamados a diversos grupos para que salgan a la calle en uno de sus primeros discursos quería que salieran los hombres las mujeres y aún los niños a las calles y plazas como ríos de gente en ninguna parte del discurso explicaba el objetivo de eso posteriormente lo intentó con las enfermeras quería que salieran a las cinco la tarde a las calles frente a los hospitales para debatir la propuesta reforma a la salud nunca dijo que pasaría con los pacientes en otra ocasión vimos llegar a chivas a una gran cantidad de indígenas que se alojaron en carpas en el parque tercer milenio venían a marchar en apoyo de las reformas propuestas por petro ahora el 2 de febrero de 2024 el presidente convocó a la movilización social y advirtió a los organismos internacionales que contra su gobierno se gestaba un golpe de estado desde el ente acusador aquí no se puede tumbar un presidente progresista el primero en el siglo porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido izquierdo llegó el momento de la expresión popular dijo petro mientras los simpatizantes del presidente gritaban arengas y bloqueaban el palacio de justicia todos los magistrados de la corte suprema cumplían con su deber sesionar para elegir a quien debe dirigir los destinos de la fiscalía general de la nación por otra parte ante la visible versión sobre el supuesto intento de desestabilización del gobierno la cdh abusivamente intervino en los asuntos internos de colombia y el presidente procedió a las 10 y 37 la mañana del 13 de febrero de 2024 desde su cuenta x a indicar se pronuncia la cdh sobre la terna de fiscal y la corte similar actuación tuvo al día siguiente la oficina de la organización de las naciones unidas onu a través de su representante juliet de rivero por lo cual gustavo petro desde su cuenta x el 14 de febrero a las 10 y 17 am expresó la representación del consejo de derechos humanos de la onu pide la elección de la nueva fiscal ya no es el pueblo de colombia solo que es el verdadero soberano ahora es el mundo se trata de cumplir con la constitución y con la decencia las actuaciones de la cdh y la onu no están dentro de sus competencias por cuanto la elección de fiscal general de la nación en ningún momento a supuesto violación a los derechos humanos de nadie ha estado ajustada a las normas y procedimientos previstos en la constitución y en las leyes vigentes estos organismos se han confundido con los relatos que la extrema izquierda extendió a la cdh en el caso de la oposición representada por el centro democrático el representante se despachó contra ella en inadmisibles y calumnosos términos nosotros somos miembros del sistema interamericano y del sistema de naciones unidas firmamos tratados que hacen parte de nuestra constitución quieren que nos hablemos del mundo y rompamos nuestra constitución porque quieren continuar el genocidio contra el pueblo el narcotráfico y la corrupción no presidente petro no intente confundir no cambia la verdad que se impone por los hechos no mienta el presidente está atrapado en los graves problemas de su campaña tanto por sus familiares quienes están siendo investigados como por la ya demostrada violación a los topes de la campaña quiere distraer con esas presiones que rayan en chantaje eso no es de recibo de ahí su afán por la elección de quién debe suceder al fiscal francisco barbosa las altas cortes están rodeando a la corte suprema y ésta deberá suspender esa elección hasta tanto el gobierno le proporciona seguridad garantías protección la sociedad civil reclama respeto por la independencia de la rama judicial pildorita la constante amenaza de los indígenas y ahora con un batallón llamado jaime bateman cayón es otro intento de meter miedo a la sociedad civil esto es claramente apología del delito nuestra constitución deja claro que sólo hay unas únicas fuerzas militares en colombia